Guayas, tira mis brazos, amiguitos ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? No Pues ya estoy grabando Hola chicos, ¿cómo están? Hola Hola Estamos aquí con Dani Y con Silvio Y con Silvio ¿Dónde está Silvio? Está aquí ¿Dónde está Silvio? Hola Silvio Arrelo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? No sé Besarnos Nuestra panza te empuja, ¿no? Ah ¡Tira de panza! Pues ya estamos en un mapa de botoncitos Ya está Ya Tienes un bloque en la cabeza ¿Cómo qué? Tengo un bloque en la cabeza ¿Sí? ¡Cabeza de piedra! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Sí? Tengo un bloque en la cabeza Sí, el chico cabeza de piedra ¿Qué dice? It's your head Está en tu cabeza No lo sé, Dani No se me ocurre nada que hacer Tengo una cabeza de piedra Te veo algo duro, compañero Cabezadura Creo que tendría que ver con mi cabeza ¿Tú qué opinas? ¿Y si azotas? ¿Azotas tu cabeza en el fierro? ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No me pegues tú! A ver Creo que mejor será Si la saco de mi cabeza Y hago ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué la! ¿Qué hay? Mi culo se apretó A ver Botón ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué onda a todos chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están muy bien? El re... El video de hoy Es diferente a los que suelo subir Así que Si quieren más videos como de esto Estilo de mapas Botones Así haciendo el tonto Y pasándome los bien chido Pues quiero que dejes Muchos, 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 muchos likes Y comentes ahí Y yo qué sé ¡Ah, ya, ya, ya sabes! ¡Besitos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Me quedé cerrado! ¡Ahí está! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿El botón? No está en este cuarto No está en este cuarto ¡Ah, mira! ¡Ah! Espérate, a ver si la que otra vez Púchale ¡Fu! Dice, hay una señal A ver, adelante ya ¡Oh! ¡Hay un botón ahí! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡Estira tus brazos! ¡Estíralos tú, cabrón! Yo no voy a hacer nada ¡Ah, qué flojo! Güey, ¿y dónde? ¿Dónde va? ¡No se cae! Güey, estira mis brazos, amiguitos ¡Es hora de estirarlo! ¡Dale, tú puedes! ¡Ah! ¡No alcanzo! ¿No? No se puede agarrar nada ya ¿Ya tienes la pista? ¡La habíamos cagado! ¡No sé qué hicimos! ¡No, no, no nos haces cagado suficiente! ¡Dere is a sign! ¡Dere is a sign! ¡Escérate más! ¡No, no, no, no! ¡Nada! He practicado mucho por este momento Eso va a decir el chico chicle ¡Tú puedes! ¡Mete las manitas! ¡Eh! ¡Ay! ¡Hacemos esto! ¡Oh! ¡Ganate! ¡Oh! ¡Me grabé karate, amiguitos! ¡Wow! ¡Nadie vio eso! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Pista! ¡Date la vuelta! ¡Listo! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lach! 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 ¡Uy! ¡Aca no estaba arriba! ¡Nada! ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Qué nos dio? ¡Te dio! ¡Ah! ¡Me lo dio a mí! ¡Mira nomás! ¡Adiós! ¡A ver! ¡Pista! ¡En la pared! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te lo dio a ti o a mí? ¡A mí! ¡Ah! ¡Póngate! ¡Pista! ¡Otra vez lo mismo dice! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Ehm! ¿Lo ves? ¡No! ¡Ah! ¡Lo ves! ¡Ah! ¡Miráis arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lagueado! ¡Muy nada! ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo? ¡No lo tengo yo! ¡Puta madre! Creo que lo cague! ¡No te preocupes! ¡Eh! ¡Listo! ¡No me lo dio! ¡Ah! ¡No me lo dio! ¡Otra vez! ¡Ah! ¿No te lo dio? ¡No! ¡Karate! 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 ¡Ah! ¡Ya me lo dio! ¡Ya deja de hacer karate! ¿Aquí qué? ¿Aquí? ¡Espérate! ¡Look to your leg! ¡Que miremos a la izquierda! ¿Esta es la izquierda, no? ¿O esta será a la izquierda? ¡Hay un cofre ahí! ¡O mejor uso el botón que me dieron hace rato! ¡Oh, si quieres! ¡Oh, sí, mira! ¡Se funcionó! ¡That was not a bug! ¡Esto no es un bug! ¡Ah, aquí está! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pero no! ¡No, cabrón! ¡Pablo! ¡Pase! ¡Pisa! Mira al nivel 8 o el 7 No sé cuál es el nivel 8 o el 7 ¿Y cómo contamos? ¡Exacto! ¡No sé contar! Dice, look at level 8 o 7 A ver, creo que nos da botones para volver A menos, ¿qué? O bueno Si rompemos esta valla ¡Oh, tengo dos botones! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Tengo dos botones! ¡Hola, amiguito! ¡Otra vez lo puse ahí! Lo bueno es que tengo dos botones ¡Ah, carate! ¡Ya! ¡Pero tenía otro botón! ¡Tenía otro botón! ¡Yo estoy en karate! Yo tengo otro botón Pista Algo pareció en nivel 7 Pues sí, mi botón Ah, espérate, ¿y la puerta? ¿Qué? ¡Oh! Ahí es donde agarré el botón ¡Ah! 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 ¿De aquí a dónde? ¿Agaraste algo ahí? Sí, un botón ¡Ah! ¡Me lo cortó! ¡Ay! ¿De aquí a dónde? ¡Ay! ¡Me lo dio el botón! ¿Ahora de aquí a dónde? Dice, revisa el nivel 7 ¡Ay, escúchale! Algo apareció en el nivel 7 ¿Esto? ¿Cuál es el nivel 7? Pues este, ¿no? Luego aquí, ¿qué dice? Entra de nuevo ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ahí no puede ser, Dani! What the fuck Me estoy enredando demasiado ¡Yo también! ¿Por qué no veo la escuela? ¡Sí! ¿Dónde es esta wea? ¿Puedo utilizar karate? Tal vez A ver, ¿en esta piedra? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Sí, chico, piedra! ¡Eh! ¡Tira! Ahí did it again ¿Qué? Intétalo de nuevo o algo así No sé inglés ¡Cabeza piedra! ¡Ah! ¡Pero tengo otra piedra! ¡Ah! ¡Otra piedra! ¡Todo botón! ¡Pista! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no le he atas Ah, bueno ¿Y aquí qué? ¡Sí! ¡Salda! ¡Salda! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Pista! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¿Cómo corro? ¡Corre! ¡Tú corre y se abre! ¡Sprint! ¿Aquí qué hay? ¡No te viven! ¡A ver! ¡Ah! ¡Yo no sé qué estoy haciendo! ¡Pero lo estoy haciendo chingón! ¡No! ¡No lo estoy haciendo! ¡Carate! ¡Ah! ¡Carate! 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 ¡Buena! ¡Pista! ¡Hay un cofre acá! ¡Ah! ¡Lo bailé! ¡Me quedo! ¡Soy un crack! ¡Pista! ¡Ve hacia atrás! ¡Y caíste! ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ah! 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 ¡Hay un poco de la gente del juego! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Ve hacia atrás de nuevo! ¡What the fuck! ¿Por qué puro hacia atrás? A ver. ¿Hay más cobres acá o qué? ¡Aca no! ¿What? ¡No! ¡Acá no hay! ¡Y caíste! ¡Ya fue! ¡Carate! ¡Carate! ¡Car! ¡No! ¡Ahí! ¡Carate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Lava! No sé si quiere que nademos en la lava ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Está caliente! ¡Y no veo nada! ¡Ah! ¡Tengo la cabeza de piedra! ¡Deshorita te lo viste! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ya la estaba! ¡Dice! ¡Dice! ¡Oh! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Ay la! ¡Botón! ¡Vámonos! ¡Pista! ¡Vayas! ¡Vaya! 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 ¡Es aquí! ¿No? ¡Es por acá! ¡Oh! 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 ¡Y luego por acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Ponlo! 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 ¡Ah! ¡Acá está! ¡No lo tengo yo! ¡Pista! ¡Has hecho esto antes! ¡Ah! ¡Tengo otra piedra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Este debería ser fácil! ¿Qué? ¿Será que es un ojo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Y a dónde? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Dragón! ¡Huevos del dragón! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Easy! ¡Uh! ¡Pista! ¡Y este nivel se trolleó! ¡Oh! ¡Huevos! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Eh! ¿Sí ganamos? Creo que sí. Tienes una piedra en tu cabeza. ¡Ah! ¡Mira! ¡Es para esto! ¡No! ¡Es para eso! ¡Ah! ¡Mira! O eso también. ¡Ah! ¡Estamos gordos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya no pasé! ¡Aguantame! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay arena. Tengo una piedra. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Hay más niveles! Dice que hay un cofre. Dice... Dice que hay un cofre, pero ¿dónde? ¿Dónde hay un cofre? Acá está. ¡Ahí está! ¿Y ese para dónde? ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Dice que hay otro cofre! ¡Ahí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo pongo yo! ¡Ay! ¡Dice que hay más cofres! ¡Ahí aquí hay otro cofre! ¡Ahí está! ¡Pista! ¡Más cofres supongo, ¿no? ¡Sí! ¿Por qué puros cofres? Porque son... Te lo dieron a ti, ¿no, Polo? ¡Gracias por jugar así! ¡Ok! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Me caí! ¡še! ¡Sí! ¡Oh! ¡Más cofres! ¡Suscríbete!